Más textos disponibles en Eximente. El suicidio de Federico Molina fue uno de los que no se explica a nadie. Se aventuraron hipótesis, barajando las causas que suelen determinar esta clase de actos, por desgracia frecuentes, hasta el punto de que van formando sección en la prensa, se habló, como siempre se habla, de tapete verde, de ojos negros, de enfermedad incurable, de dinero perdido y no hallado, de todo, en fin. Nadie pudo concretar, sin embargo, ninguna de las versiones, y Federico se llevó su secreto al olvidado nicho en que descansan sus restos, mientras su pobre alma. No pensáis vosotros en el destino de las almas después que surgen de su barro, como la chispa eléctrica del carbón. De veras no pensáis nunca, lo que se dice nunca. Críéis tan a pies juntillas, como es pronceda, en la paz del sepulcro. El príncipe Hamlet no creía, y por eso prefirió sufrir los males que le rodeaban, antes que buscar otros que no conocia, en la ignota tierra de donde no regreso viajero alguno. Tal vez, Federico Molina no calculase este grave inconveniente de la sombría determinación, no sabemos, no sabremos jamás, lo que creía Federico, ni aún lo que dudaba, porque a Hamlet, trastornado por la aparición de la sombra vengadora, no le preserva de atentar contra su vida la fe, sino la duda. El problema del «acaso soñar». Una casualidad de las que parecen inventadas y no pueden inventarse, trajo a mis manos algo que a un diario se asemeja, apuntes trazados por Federico, que tenían en la primera hoja la fecha de un año justo antes del drama. La clave de su desventura la encierra el elegante álbum con tapas de cuero de Rusia, con las iniciales FM enlazadas, de oro, vendido a un prendero en la almoneda, adquirido por un aficionado a encuadernaciones, que arranca cuidadosamente lo escrito o impreso y sólo guarda la tapa, habiéndose formado una soberbia, diré biblioteca, de forros de libros, y a quien yo he suplicado que me ceda lo de dentro, ya que sólo estima lo de fuera, y tal vez es un gran sabio. Casi pude penetrar en el espíritu del suicida, y creo que nadie traducirá sino como yo las traduje las indicaciones que extracto coordinándolas. Asterisco asterisco asterisco. Siempre lo mismo. La impresión persiste. ¿Cómo empezo? Esto es lo malo, no lo puedo decir. Fue tan insensible la inoculación, que apenas recuerdo antecedentes. No veo causa, no veo origen definido. No he recibido, a mi parecer, ningún susto, no he sufrido emoción alguna, profunda o repentina y sobrecogedora, que justifique estado de ánimo tan especial. De ánimo. Y también de cuerpo. Noto que mis funciones se han alterado, cada día compruebo los estragos del mal en mi organismo. La depresión de mis facultades es gradual, honda. Mi inteligencia está perturbada, mi cerebro no rige, mi corazón es un reloj descompuesto. Ni aun sé si voy a conseguir notar con exactitud lo que me pasa. Lo intentaré. Se me figura que el origen de esto ha sido la mala costumbre de leer de noche, en cama, a las altas horas. La puerta está cerrada, yo mismo, antes de acostarme, he dado a la llave dos vueltas. La calma de uno de los barrios menos ruidosos de Madrid envuelve como acolchada manta el dormitorio y la casa toda. La seguridad es absoluta, desde tiempo y memorial no se oye hablar de ningún robo, de ningún ataque a domicilio, solo miserables raterias al descuido. Ningún peligro me amenaza. Estoy despierto, tengo a mano, bien cargado, mi revolver, y mi servidor, que duerme cerca, es fiel y resuelto, cuento con él a todo trance. Siendo así, ¿por qué, en medio de la lectura, me quedo con el libro abierto, los ojos fijos en un punto del espacio, las manos heladas, el pelo electrizado en las sienes, el diafragma contraído? ¿Qué oigo, que veo, que percibo alrededor de mí? La habitación es bonita, confortable, sin nada que pueda excitar insanamente la fantasía. No hay en ella sino muebles modernos y ricos, una larga meridiana en que duermo la siesta, asientos bajos, mi armario de luna, un estante de libros, un reducido escritorio. Ni rinconadas, ni cortinajes tras de los cuales la imaginación finge bultos escondidos traidoramente. Los colores del tapizado son alegres, el fondo, claro, por presentimiento sin duda, no he querido colgar de la pared sino cuadros de placido asunto, evitando los santos martirizados, las escenas de crueldad y sangre. Con tales elementos de serenidad, es preciso que lo diga, es preciso que lo reconozca, tengo miedo, un miedo horrible, un miedo que me impide respirar, sosegar y vivir. Apenas los últimos ruidos de la ciudad se aquietan, así que empieza a establecerse ese sosiego amodorrado que invita a la dulzura del sueño, un desvelo nervioso se apodera de mí. Una voz irónica murmura dentro de mi craneo, más ala de mi oído, no dormirás, no dormirás. Y esto es lo extraño, me encuentro en compañía de alguien, no sé de quién, pero de alguien que se instala o li, a mi lado, tan próximo, que me parece escuchar el ritmo de su respiración y advertir como su sombra se desliza suave, fugaz, por la blanca pared frontera. Ese misterioso alguien no se coloca jamás delante de mí. Lo siento a mis espaldas. ¿Dónde? No hay sitio libre entre la cama y la pared. Sin duda, todo es posible tratándose de un aparecido, la pared retrocede para dejar hueco a su cuerpo, y si yo me volviese ahora de improviso, vería al ser que se ha propuesto no abandonarme. Pero no me atrevo, no me atreveré nunca. Le creo detrás, no me resuelvo, y temo que extienda una mano, que me figuro fría y marmorea, y me la pase lentamente por la sien o me tape con ella los ojos. Vuelto a las aprensiones de la niñez, apago la luz precipitadamente y me cubro el rostro con los pliegues de la sabana para defenderme de la espantable caricia. Seré tan cobarde, avergonzado. Empiezo a recontar los actos de valor de mi hoja de servicios. He tenido, como todo el mundo, mi media docena de lances de honor, y, lo que ya no es tan frecuente, en uno de ellos deje malherido a mi adversario, una fine lame. Estuve a pique de ahogarme en San Sebastián, y no recuerdo que se me encogiese el alma. Vele a un primo mío, enfermo del tifus más pegajoso, y ni se me ocurrió temer el contagio. He mostrado indiferencia ante los peligros, y no falta algún amigo mío que diga que tengo pelos en la entraña. El testimonio de mi conciencia grita que no soy apocado. Y, sin embargo, esto es miedo, miedo vil. No falta ningún síntoma, ni el castañeteo de dientes, ni el sudor helado, ni el zumbar de oídos, ni las desordenadas palpitaciones del corazón, que, súbito, se detiene como si fuese a dejar de latir. El reloj, guardado en la mesa de noche, teje con regularidad rítmica su tic-tac menudo, y mi sangre, cuajada o arrebatada violentamente por la alteración del miedo, da un vuelco más fuerte que todo si se precipita torrencial, causándome una especie de congestión. Es que detrás de mí he sentido, ya claramente, un respirar lento, un jalito de fatiga, un soplo perceptible, y me encojo, y no acierto a incorporarme, y permanezco así, oyendo siempre el respiro del otro mundo, que, en ondas largas, sutiles, me envuelve. Me he consultado. Viaje usted, haga ejercicio, coma cosas nutritivas, eso es efecto no más de los nervios y la imaginación. Como si los nervios y la imaginación no formasen parte de nosotros. Como si supiésemos lo que esas palabras, nervios, imaginación, quieren decir. He viajado. Mi viaje ha durado tres meses. En las habitaciones de las fondas, infaliblemente, cada noche me ha visitado el mismo terror. He percibido detrás de mí, en acecho, al mismo ser, que no puedo nombrar ni calificar, pues no tengo ni remota idea de su forma. Ignoro de dónde viene. Solo sé que esta oli, que su aliento sepulcral me roza la cara, que penetra hasta mis tuetanos, que vierte en ellos ponzoña. Una noche, en un acceso de rabia, cogí mi revolver y dispare hacia atrás, donde sentía el jalito maldito. Acudió gente, pretexte miedo a ladrones. ¿Cómo explicar? No entenderían. Asterisco, asterisco, asterisco. Y es preciso que esto termine, decía una de las últimas hojas del diario. Me volveré loco, porque, después del disparo, he vuelto a oír la respiración, he vuelto a comprender que había alguien, y es imposible resistir tanto tiempo un suplicio que ni puedo confesar. Sin duda, después de emborronada esta vagina, el miedo insuperable hizo su oficio, y Federico Molina no disparó contra una sombra. Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, condesa de Pardo Bazán, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedratica y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindico la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedico una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los pazos de Ulloa, 1886. Pardo Bazán fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedico su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporo sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerando la una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.